Yo soy Jorge Romero, soy un esposo, soy un papá, muy feliz y sobre todo soy un mexicano preocupado de que haya quienes nos quieran hacer creer que en este país todo va muy bien y que vivimos en una maravilla cuando vemos muchos mexicanos y mexicanas que no pensamos así y que nos tocó vivir en una época distinta es casi casi un pecado y que no nos vamos a quedar solamente con nuestra opinión. Soy un hombre que quiere dirigir a un partido que es crucial en la historia de este país, que es el Partido Enal, compuesto por mujeres y hombres desde hace más de 85 años, precisamente para defendernos de un régimen autoritario al que no le gusta que otros opinemos distinto. A esto estamos llamados como PAN y eso es lo que yo quiero encabezar y pues eso soy. Somos el único partido político que se abrió a su militancia, no nos van a votar 500 o 600 personas ni tampoco nos va a imponer una sola persona que nada más pico un botón, en el PAN nos abrimos a un padrón de 300 mil personas. La elección en el PAN está resuelta, es solamente un teatro fíjico. No, mira eso es lo que quieren vender, fíjate que aquí me acompaña mi querido don Santiago Tawada que creo que también podría opinar bien al respecto, para que no sea yo el que lo diga. Solo te puedo decir, ¿se quiere vender qué es eso? Una elección que está pre-resuelta, pre-determinada. Nunca voy a ser yo alguien que pugne hacia adentro del PAN, simplemente aclaro que eso no es el PAN. Sabemos que eso no es el PAN. Han habido excesos en el PAN, han habido errores en el PAN, sin duda, pero de eso a decir que no hay una sola persona libre en el PAN, con su propio libre albedrío o su criterio para decidir A o B, es una mentira. Eso no es el PAN. Somos un partido libre, democrático y que gane el mejor. Y luego, sea quien sea quien gane, tiene que invitar a los demás para seguir unidos. No sé tú qué quieras opinar. No, a ver, decir que firme eso no conoce al PAN. El PAN es un partido que ha demostrado en su historia y en sus momentos cómo la militancia, somos rebeldes, ¿no? En muchas apuestas que hacían de grandes personajes, que no había manera, que perdieran la militancia, decidí otra cosa. Y por eso estamos haciendo estos recorridos, por eso estamos visitando el país. Por eso queremos decirle a la gente que representamos la idea de un PAN renovado, de un PAN generacionalmente distinto, de un PAN que se va a abrir a la sociedad, de un PAN que también le ha tocado gobernar, que le ha tocado hacer bien las cosas, que fue ejemplo en muchas capitales de este país, que hoy representa esta planilla. Y por eso estamos convencidos de que este nuevo PAN, de que esta nueva versión del PAN que queremos llevar a todos los rincones, a los municipios más alejados, es precisamente la que... que es importantísimo defender a un INE, importantísimo defender a una Suprema Corte de Justicia. Pero hay muchas personas en este país que no es ese su interés principal. Su interés principal es comer. Y es que sus hijos adolescentes lleguen a su casa después de una fiesta. Y es que sus abuelitos y sus mamás tengan lentes, tengan salud, los puedan atender bien en un hospital. Esa es la agenda a la que también quiere entrarle el PAN. No significa que vamos a dejar de defender al INE, pero el PAN tiene que tener más contacto. Que la gente diga, yo ya sé en qué estás PAN, pero a favor de qué estás, en qué me ayudas tú. Y además, insisto, de nada sirve ponerlo en un espectacular, es explicárselo a la gente. Llegar a comunidades y a colonias a las que nunca hemos llegado y que lo vamos a hacer. Mira, aquí tenemos un gran ejemplo. Don Santiago Tabada fue nuestro candidato a jefe de gobierno. Obtuvimos el mayor número de votos que nunca habíamos tenido porque tuvo contacto con la gente. Y esa es la visión de quienes hoy estamos en este proyecto, que encabeza Jorge Romero para el PINCE del PAN. En ese PAN que va a trabajar con la gente que entiende perfectamente en este diagnóstico que por supuesto en estas zonas, en estas ciudades, en estas comunidades, la gente merece vivir mejor. Y no puede estar condenada a solamente aspirar a un programa social. Nosotros queremos que la gente tenga muchas más herramientas para salir adelante y salir de esos círculos de pobreza que el gobierno los quiere mantener. ¿Está el horno para bollos? Yo creo que no. Yo estoy absolutamente convencido de que al contrario, de que estamos en un punto en donde, de verdad, de verdad lo digo, mira, nos dicen muy exagerado. Ah, cómo somos exagerados en la oposición. Que porque no somos Venezuela. Bueno, gracias a Dios no hay anaqueles vacíos todavía. Pero ya no hay poder legislativo. Ya van al abordaje del poder judicial. Si eres periodista que incomodas, te exhiben. Usando a las autoridades fiscales. Ya militarizaron seguridad pública en este país. Ya les aventaron gas a los estudiantes. Que se manifestaron afuera de un Senado en contra de una reforma judicial. Ya estamos en un estado en donde persiguen, espían a los persecutores. Ah, pero qué exagerados somos. O sea, a lo mejor no somos Venezuela. A lo mejor somos Afganistán. A lo mejor está peor. Y si nosotros no entendemos que si no habemos mujeres y hombres valientes que detengamos esto, cueste lo que cueste, vamos a acabar siendo un país totalitario. Si no lo entendemos, pues en eso vamos a acabar. Y en Acción Nacional, mira, en Acción Nacional pretendemos ser uno responsable. En serio. Por oposición responsable nos referimos a que hay cosas que proponen, independientemente de su autor, que son buenas para la gente. Entonces ahí el PAN cuentan con... Va a haber un nuevo programa social para personas con discapacidad a favor. Totalmente a favor. Por las personas con una discapacidad. Ahora, quieren destruir al INAI, porque en una mañanera te dicen que el instituto que te asegura a ti que nos estás viendo, que sepas en qué se gasta el gobierno, tu dinero. Digan en una mañanera que ese instituto no sirve para nada. Pues el PAN va a meter el cuerpo y el alma. Y si tenemos que estar en las calles o tomar las calles de manera pacífica, pero tomarlas, entonces eso es lo que vamos a hacer. Estamos resueltos a que ese es el papel y el llamado de Acción Nacional. A alertar a la gente que si no sabemos quienes resistamos, solo Dios sabe dónde puede acabar este país. Horrible tener que decirlo. Lo primero que tenemos que asegurarnos en Zacatecas y en muchos otros lugares de este país, lamentablemente, como en Sinaloa, como en Chiapas, como en Guerrero, es lo primero que un Estado te tiene que asegurar, que es estar tranquilo, estar en paz. Entonces, insisto, si eres padre de familia y tus hijos adolescentes te dicen, quiero ir a una fiesta, estés en paz y les digas, regresa a la una. Y regresen. Porque sabemos cuántas familias en Zacatecas han vivido. Y mira, no lo estoy amarillo. No me puedo ni imaginar la tragedia. Yo creo que es morirse en vida. Y eso en este país sí pasa en este Estado. Y pasa mucho. Y nosotros lo hemos dicho. Nosotros en el PAN estamos dispuestos a despolitizar por completo el tema de la seguridad. A no usar ese tema como herramienta política que se me hace algo mezquino, vulgar. Estamos dispuestos a llegar al consenso y al acuerdo que sea por la seguridad. Ya nos pelearemos en los demás temas. Pero lo que se ocupa es un gobierno que escuche y que también quiera dialogar con los que no opinamos igual. En una de esas tenemos una idea que vale la pena por este país. No es patente de ellos el querer sacar adelante al país. Es una meta y es una aspiración de todas las y los mexicanos. Entonces, yo aquí también lo estoy haciendo en todo el país y en todos los espacios. Hacemos un llamado al nuevo gobierno, a este que lleva dos semanas. Si va a ser un gobierno al que le interese dialogar, pensamos distinto, a los que somos una oposición, o si va a ser otro gobierno que lamentabilísimamente ya vio que reditúa política electoralmente la división y la pugna y quieran otros seis años de no voltearnos ni a ver. Lo cual es una desgracia en sí para cualquier país. Si van a ser lo primero, siempre van a contar con el PAN. El PAN siempre va a estar en una mesa de diálogo. Nos sonriamos o no. Es dialogar por el país. Si van a ser lo segundo, entonces el PAN va a alzar la voz. Vamos a estar en las calles. Entonces, eso es nuestro llamado, que así sea. El PAN está resuelto en uno u otro. El día de ayer demostró el gobierno federal el fracaso de la estrategia de seguridad en Zacatecas y en muchas partes del país. Ayer en la misma conferencia donde mostraban los nuevos ejes estratégicos y metas de seguridad, Zacatecas encabezaba esa lámina que se les fue que la tuvieron que quitar de la rueda de prensa. Porque efectivamente ese es el gran pendiente. Zacatecas es un estado con un turismo vivo, con una experiencia como pocos lugares del país lo tienen hoy. Los que están tras la reja son los ciudadanos y no los delitos. Y sin duda alguna, ese es el gran pendiente, un poco haciendo respuesta a tu pregunta, sobre el PAN, ¿qué quiere hablar o qué quiere encabezar sobre una propuesta de realmente de mejorar las condiciones de vida en Zacatecas? Es tanto el reto que tenemos como partido en esta nueva era, en este país, que si nos desunimos ya no hay nada que hacer. Siempre si Dios quiere que yo sea el dirigente voy a ser un factor de unidad, de convocatoria, de pedir otro cafecito, de que si me dicen cosas que son bonitas, pues las hiper agradeceré y si son feas las voy a escuchar con toda paciencia, con paciencia infinita y con la humildad de escuchar quien tiene una voz crítica. Pero para estar juntos, juntos empujamos lo que sea como PAN, estoy seguro, divididos no, es mi meta número uno y es sincera, no es pose, sinceramente quiero yo una unión. Quiero ser muy claro que defiende el PAN y para volver a ganar elecciones, no por el simple hecho de ganar elecciones, sino porque es la mejor manera que tiene el PAN de servirle y de ayudarle a la gente, gobernándola y ahí están los números. Son los mejores gobiernos objetivamente en este país, son números que ellos publican. Y queremos ganar esta elección, vamos a abrir al PAN, pero también lo vamos a renovar. Es un partido que... Es un partido que tiene que renovar desde sus cuadros políticos, es un partido que hoy tiene un promedio de edad de 51 años. Hoy el PAN se quiere acercar a los jóvenes, quiere ser un instrumento también para que los jóvenes se acerquen. El PAN quiere renovar su vida interna, pero el PAN también quiere ganar elecciones, quiere ganar congresos, quiere ganar oportunidades para contrastar. De eso se trata también ser oposición, para que podamos y que la gente pueda distinguir dónde se gobierna. Una disculpa de España para no hablar de lo que está pasando en Culiacán. O sea, un rifar un avión para no hablar de que explotó un ducto que mató a 150 personas. A eso me refiero con ser una oposición más inteligente. No vamos a caer en su garlito. ¿Quieren rifar otro avión? No sé si es irrelevante. ¿Va a estornudar la presidenta? Saludo. No le va a meritar ningún comentario más del PAN. ¿Quieren destruir al INAI? Vamos a meter el cuerpo absoluto y totalmente. No importa que nos digan que habremos de ser testimoniales por los votos. No nos importa. Eso es el PAN. Lo tenemos en nuestro ADN. Y con paciencia y con perseverancia, el PAN ganó la presidencia 60 años después. Ese es nuestro llamado. Pero no va a ser una decisión, una votación más. Congreso y no pase nada. Vamos a estar en las calles. Y el PAN no va a estar solito para defender al INAI en las calles. Es momento, insisto, de unirnos. María Rosa, Movimiento Ciudadano, Xochitl Galvez, Frente Cívico Ciudadano, hacer bola para defender los contrapesos. Podrá el Frente Cívico defender radicalmente distintas al PAN. Pero para defender los contrapesos en una república, nos tenemos que unir todos y todas. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos llevamos muy bien con todos ellos. Que esta mayoría artificial que construyeron, porque esa es la realidad, más del 40% votó por una opción distinta al partido en el poder y a sus aliados, que después construyeran sus mayorías y generaran condiciones, insisto, artificiales, es otra discusión. Pero nosotros no por eso vamos a renunciar al más del 40% de la gente que merece, que quiere, una vida pública y una vida distinta. Temor a ser avasallados en un comercio. No tenemos temor ni al gobierno, ni al poder, ni absolutamente nada. Nosotros... No es temor, es que impotencia. Claro. Mira, yo te podría decir, nos hubiera encantado, obviamente, tener otros números. Nos hubiera encantado que todos los que, por la gente que nos quiso dar el voto para precisamente cuidar los contrapesos, nos hubiera encantado que hayan cumplido lealmente con su palabra y con su honor. No se dio. Pero nosotros también lo vemos de una manera muy preclara. Tenemos dos opciones. O llorar, o cerrar la ventanilla y decir ya no hay nada que hacer, o avanzar. Con carácter y con decisión. Y conscientes, porque nosotros dos ya lo vivimos en la ciudad, mi clavo, de que este gobierno es intolerante. No le tiene tolerancia a la crítica. A nosotros dos nos cortaron el cartucho y nos pusieron la pistola aquí en la cabeza. Y no nos echamos para atrás ni un centímetro. Al final ya saben quiénes somos nosotros. Y nosotros, insisto, sin groserías, sin meternos en cuestiones personales y menos con una mujer, menos con una dama, que además aprovecho para decir que es un logro verdaderamente histórico para ustedes y como país. Sin groserías, porque no nos hacen falta, pero con toda nuestra inteligencia y con toda nuestra claridad vamos a ser una oposición que haga lo que tenga que hacer. Y para nosotros no es testimonial. El PAN llevó muchos años de no poder cambiar las votaciones y de todos modos el PAN logró todo lo que ha logrado. La presidencia de la República, cuatro gobernaturas, 21 senadores, 71 diputados federales, más de 150 alcaldías, de las cuales 13 son las capitales y así es como habremos de resurgir. Con inteligencia y con voz firme. A mí es mi hermana, te lo digo así, es una gran panista, es a mi fuese una gran legisladora. Hoy también es nuestra secretaria general del partido y por supuesto que ella es una opción, pero yo sé que esa coordinación funciona cuando hay un consenso de todas y todos y eso es lo que tenemos que buscar tanto en San Lázaro como en el grupo senatorial. No es el único, pero muy especialmente el liderazgo de Miguel Varela que quedó pese a viento y marea como alcalde porque así decidió la gente de Zacatecas Capital y junto con muchas mujeres y hombres va a ser la punta de lanza para seguir trabajando así como él lo hizo, por eso ganó contacto con la gente, dándole la mano, viéndole a los ojos, sonriéndole. No ganó por espectaculares, no ganó por las redes, ganó porque no perdió contacto, porque los defendió en la tribuna y ese mismo modelo es el que tenemos que hacer en todo el estado y en todo el país para que el PAN tenga una nueva era. Ah, pues va a ser un gran alcalde, va a ser un gran liderazgo del PAN, un gran liderazgo cívico, ciudadano de aquí, de Zacatecas, ya verás, yo lo conozco muy bien. Él es alguien con mucha voz, con voz muy potente y es una persona en el mejor de los sentidos humilde, sencilla, por eso ganó y estoy seguro que él va a seguir siendo eso, una persona cercana, sin saco, sin reloj, va a ser una persona cercana, sonriente con la gente y es muchísimo el futuro que él tiene. ¿Cuántas ganas? Después de la elección del 2021, del 2027, en donde se abran, él junto con muchos más panistas seguramente lograrán abrirle a mucha gente en Zacatecas los ojos para mostrar una opción distinta. Vamos a ganar la gobernatura en Zacatecas. Primero Dios.